Hey que padre mi gente como andan bienvenidos a un nuevo Roleplay de Gta 5 Bienvenidos a una nueva ciudad Y si se darán cuenta estamos en la dirección general de tráfico Y ustedes se estarán preguntando Talent que es esto Vamos a hacer una licencia de conducir señores Porque si todavía no saben que es el Gta 5 Roleplay Es exactamente hacer todo en la vida real, señores Todo en la vida Tratar de actuar, ¿no? Tratar de actuar, de echarle acá el mame y eso ¿Quién de ustedes ha hecho la prueba o la licencia de conducir en la vida real? Yo nunca tuve examen teórico, güey Yo, híjole, no puede haber copyright aquí, carnal No puede haber copyright, carnal Mira, tenemos aquí un cochecito normal Vamos a dirigirnos a los puntos, ¿no? Déjenme arreglo un poco la pantalla Bueno, ahorita voy a arreglar la pantalla, pero bueno Este, ¿qué les iba a decir? Yo cuando hice... Yo manejo desde los 16 años Yo manejo desde los 16 años, güey Desde que mi papi me regaló un yate, paps ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó, rey? ¿No? O sea, está bien gato irte en bici, güey Lo doy a decirte en yate, rey Roberto Palazuelos, papi El diamante negro, hermano Estás hermoso, paps No te desveles Que mira esas ojeras Están afectando tu cara de bebé, papi Ah, mira, aquí está el brother que me ayudó Mira a la izquierda Antes de entrar al vehículo Entonces Saqué mi permiso de conducir a los 16 años Mira, aquí está el brother que me ayudó, güey ¿Seguirá aquí o dejaron su vehículo? ¡Buenas! ¡Buenas, señor! ¡Señor! ¡Señor! Déjame, pongo al lado de él ¡Buenas, señor! ¿Cómo está? Bien, bien, ¿y usted? Mira nada más, señor Estoy haciendo mi licencia de manejo ¿No le da orgullo? No, pues ya has progresado, eh He progresado, señor Quiero ser alguien como usted Mire qué carrazo Mire nomás qué rinotes ¿Cómo le hizo, señor? Para conseguir ese carro Ah, yo soy Uber ¡Ah! ¡Hostia! Quiero ser Uber, señor ¿A poco es Uber con ese tipo de autos? Sí, sí, es el Uber Super Negro ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Perdón, perdón, señor Es que me atacó un ataque Sí, sí, sí Es que no diga Super Negro Porque me emociono de más Bueno, señor Voy a hacer mi licencia de conducir Espero verlo por más tiempo Muy agradable No tengo amigos en la ciudad Espero que sea mi amigo ¿Quieres ser mi amigo? Sí, sí Pero voy a utilizar la X para No trate de huir No trate de huir Somos amigos No trate de huir Dígame, dígame Utiliza la X para no exceder la velocidad Sí, es lo que veo Muchas gracias Amigo Hasta luego Adiós, amigo Ok Vean, ahí está un amigo, ¿no? Mira el tránsito y encienda sus luces Pues tengo encendido las luces Tengo que esperar a que esté el verde Me lo voy a pasar De huevos me lo voy a pasar No creo que pase nada Entonces me lo voy a pasar Chingue su madre Yo me lo voy a pasar Ah, no pasó nada, güey Exactamente me lo pasé Ok, vámonos Vámonos aquí Entonces puede que hayan cambiado un poco ya las reglas Y cómo se hace Pero al menos en la Ciudad de México, señores Al menos en la Ciudad de México Para hacer ese tipo de cosas Tienes que Primero, si eres menor de edad O sea, puedes manejar Tener un permiso para manejar de entre 16 a 18 años Para hacer el permiso de manejar a fuerza Tienes que pasar un Tienes que tener un ¿Cómo se dice? O sea, tienes que ir a una escuela de manejo Hay unas escuelas de manejo certificadas No puedes ir a cualquier escuela de manejo Entonces tienes que buscar una escuela de manejo certificada Y cuando acabas tus pruebas de manejo Por así decirlo Que en este caso el mío duró una semana Te dan ellos un certificado Con ese certificado Tú puedes ir con ese certificado Y ya nada más vas a la No me acuerdo cómo se llama Güey, la tesorería No me acuerdo cómo se llama La madre que es Pero vas allá Y dices que ya O sea, presentas esa madre Y ya con eso pagas el permiso El permiso tiene un costo como de Yo me acuerdo que me costó como 600 pesos Cabrón Límite de velocidad Desacelere Límite de velocidad es de 80 Ok, 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 ok Listo Listo Vamos a poner mi límite de velocidad ¡Oh mames! No lo vi No lo vi Una disculpa No lo vi No lo vi Por ahora ya Entonces Tienen que pagar eso Y listo Ahora Según esto Según esto Perdón, perdón Todo por venir platicando ¿Ya ves? Según esto Me iban a hacer Una prueba teórica A mí me dijeron Sí, 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 sí Tú haces Tú haces Este La Ojo, eh Ojo, güey Me dijeron Sí, no te vamos a enseñar a manejar Y te vamos a dar Al final de tu Me dicen Al final de tu semana Te vamos a dar Tu ¿Cómo se llama? Te vamos a dar Tu 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 El reglamento completo de tránsito Para que lo leas Y después tienes que hacer un examen Si haces el examen Si pasas el examen Ya te daremos el certificado Y yo nunca hice ese examen Es más Ni me dieron el reglamento, güey Con eso les digo todo Ni siquiera Me dieron El reglamento, cabrón A ver Creo que ya acabé mi prueba de manejar, ¿no? Has aprobado Has acumulado Tres puntos de error Diríjase a la comisaría Más cercana por su licencia Buenas, buenas, buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches, señor de la bicicleta Señor Hijo de su puta ¿Por qué nadie me habla? Buenas noches, buen hombre Con labial Me escucha Buenas noches Claro que lo escucho Disculpe, buen hombre Acabo de sacar mi licencia Con este hombre de aquí ¿Sabe dónde puedo recogerla? Me dijeron que en la comisaría Pero no sé dónde Bomba Yo tampoco sé nada De hecho vengo también a sacar la mía Qué coincidencia Vaya, qué coincidencia Es nuevo, supongo, ¿no? Soy nuevo en la ciudad Qué coincidencia Que también sea pelón como yo Qué coincidencia Y con camisa blanca como yo Pero yo soy negro y con barba Yo también quiero ser Tener amigos No sé si usted dejaría Que yo fuera su amigo Porque pues tengo barba Y soy negro Señor, creo que podemos ser buenos amigos Vamos a ser amigos De hoy en adelante Oficialmente somos amigos Ok, amigo Déjeme, déjeme el dedo de la amistad Bueno, está haciendo su prueba, señor Perdón, creo que lo estoy distrayendo Voy a buscar dónde sacar la licencia Y a ver si nos encontramos Amigo Ok, está bien, amigo Suerte Gracias, amigo Adiós, amigo De nada Adiós No, es que hay muy pocos Uber aquí Vaya la concha de la madre En mi ciudad no hay Ubers de este tipo Hay pura pinche vejestorio Como esa madre que hay allá Ve esa madre que está atrás de usted Sí, esa Ya acabó su examen Ya, ya acabé mi examen, señor Solo que no sé dónde recoger mi licencia Uy, si quieres lo llevo a la comisaría Ah, por favor, sería amable Creo que no hay policías ahorita Este, necesito un policía, señor Sí, el policía se lo tiene que dar Ah, uy Ese va a ser un problema Señor, perdón Es que me molesta un poco la música La tengo que quitar Espero no le moleste Ok, está bien, sí Entonces, cuénteme, señor Ya que tengo mi licencia Y un policía no está ¿Qué procede? No quiero ser pobre Con esta camisa que todo el mundo trae Pues, podría trabajar sin licencia Como no hay policías No lo pueden atrapar ¿A qué se refiere usted Con trabajar sin licencia? Pues, trabajar sin licencia Conducir Ah, ya lo entendí O sea, usted está Diciendo que sea Uber Como usted O puede ser basurero Hostia, cuidado, señor Tu coche está muy bonito Para mí ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señor, ¿qué pasó? Se puso todo negro Por un momento Vaya, qué buen blindaje Trae su coche Qué buen blindaje Este, güey Se está cagando de la risa, güey ¿Por qué se puso negro, güey? No entiendo por qué se puso negro La... Oiga, pero cerró su vehículo Uy, creo que lo cerré Pensé que éramos amigos ¿Acaso cree que me voy a robar su coche? No, no, no Eh, para poner ese cinturón de seguridad Pulse músculo F7, por favor ¡Lol! Hostia, no me diga que hay cinturones de seguridad ¿Qué clase de tecnología moderna es? Señor, ¿en qué año estamos? Eh, creo que en 2035 ¡Hostia! ¿Qué clase de tecnología es esta? A ver, voy a ser taxista Gracias, señor Ok, ya soy taxista ¿Tengo que tomarme una foto aquí o algo? Mira, es que estaba así Caminando por la calle Y de repente llegó un tipo Creo que era de color De tez negra, ¿no? Creo que llegó y me atropelló Y me quedé muerto durante 10 minutos Nunca había visto la luz tan cerca de mí Sí, pero gracias a Dios Reviví Gracias al señor Jesús Alabado sea, señor ¡Aleluya! 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 Lo siento, señor Estaba... Oiga, señor No se intenta subir a mi taxi ¿Quiere que lo lleve? Serían... ¿Quiere? 30, eh 50 pesos Súbase, por favor ¿A dónde? Ok, dale Pues quiere ir a... ¿Dónde dijo que quería ir? No sé Quiere conseguir trabajo, chaval Ah, sí, este... Súbase, por favor En la parte de atrás, señor ¿Cómo me subo así? ¿Con la F normal? Sí, con su manita F En la parte de atrás ¿Cómo la abro? ¿En la parte de atrás? Pues sí, señor Usted es... Yo soy su chofer, señor Permítame un momento que... Hombre, amigo... Amigo rico ¿Cómo le abro la puerta? No quería romperla Ah, gracias Ah, ya la abrió Pero cuando sea así es U Para... Es U para bloquear y desbloquear Ah, gracias, amigo rico Y es mejor para tu cinturón Gracias, gracias Eso sí, señor, por favor Ya me subo A ver... A ver... Súbase ¿Se puede subir? Creo que lo acabo de bloquear Ah, sí, permítame Permítame Listo, a ver Súbase, por favor, señor Eso, por favor Su cinturón de seguridad ¿Ya se lo puso? Músculo F7 ¿Mande? ¿El cinturón? Sí, por favor El cinturón, señor No podemos circular así ¿Cómo? ¿Ya me lo puse? Eh, me parece que ya Si le picó F7 Me parece que ya Entonces es nuevo en la ciudad ¿No, señor? Sí, sí Es que me contaron Que por acá en España Tenía trabajos, chaval Hostia, no sabía Que esto era España, señor La puta madre Estoy en el lugar equivocado Me voy a la verga Me voy a la verga, señor Que tenga buen día No Ah, no más Eh, señor Señor Señor, mi puto vehículo Se quedó atorado ¿De casualidad no trae por ahí Algo para abrirlo? Que sí Dígame Que sí, señor Está robando su auto No, es mi coche Pero mis putas llaves Se quedaron adentro Señor, su licencia, por favor Tarjeta de propiedad del vehículo Señor, usted no es un oficial ¿Me puede enseñar la placa De que sea un oficial? Sí, eso pensé, eso pensé A ver, señor Mi colega le está pidiendo los papeles Papeles de vehículo Y yo le estoy pidiendo Nada más una placa, señor ¿Sabe usted que con toda la delincuencia Que hay aquí Uno no puede confiar? Yo soy un simple taxista Pueden abrir mi vehículo Y checar mi tarjeta de circulación Todo está en mi nombre Estoy en regla oficial Soy un hombre honesto y derecho Que sigue sin enseñarme la placa Eh, eso está contra los derechos Señor, le vuelvo a repetir Señor, le vuelvo a repetir Nosotros estamos fuera de servicio Y hemos visto al señor acá Ahí está la prensa Llegó la prensa, señor La puta madre Llegó la prensa No más Grábele ahí, grábele ahí Señor Llegó la prensa ¿Dónde está la prensa? Me lleva la chingada No paparazzis No fotos No pictures No pictures No pictures No pictures Cabeza de dedo está Mira No pictures No pictures Una primera Que estos dos del carro negro Dice que son policías Grábalos Se están haciendo pasar policías ¿Dónde he dicho yo Que soy policía? ¿Dónde? Esos señores son policías Esos señores son policías Está grabada en mi GoPro Está grabada en mi GoPro Estaba diciendo que era comandante Sí, sí Lo tengo grabado en mi GoPro Lo tengo grabado en mi GoPro A ver, a ver Tómeme Yo quiero declarar Yo quiero declarar Entre esos policías corruptos Está ahí, está ahí en la pared Sí, sí, sí Usted me dice así No creo que sea policía ¡Ey! Largo de aquí Ahí está bien, ahí está bien Ahí está bien Sí, sí, ahí está bien A ver, hable por el micro Compañero Sí, buenas noches, Joaquín Eh, mire Yo estaba aquí bien feliz En mi camioneta, ¿no? Como taxista humilde que soy Buscando trabajo El pan de cada día Y entré a la oficina Nada más para ver ¿Qué otras opciones había? En eso Te quiero entrar a mi auto Y pues las baterías De mi llave ya no estaban Y yo no pude abrir Y de repente Llegaron estas personas Con un tono muy Muy agresivo Muy agresivo Y me dijeron que eran oficiales Que por favor Me retirara del vehículo Obviamente les pedí sus placas ¿No? Les pedí su placa de oficiales Porque no veo la vestimenta No veo la vestimenta La segunda La segunda versión Y de repente A ver, a ver Los señores Tenemos derecha réplica Deje hablar, señor Cabecedero Es mi tiempo Es mi tiempo Es mi tiempo De la tele Es mi tiempo De la tele Es mi tiempo De la tele Y de repente Llegaron esos buenos hombres Amables Que me ayudaron Y pues así Aquí se quedó todo Así es No me culpen Por ser guapo ¿Qué dice usted, señor? ¿Qué dice usted, señor? En efecto, he visto Que los señores Que están en el interno Están viniendo drogas Dejen de tapar la cámara Y dejen que haga su trabajo Señor, señor Venga por aquí El que estaba declarando Señor, este periodista Yo puedo dar mis declaraciones Porque yo he visto a ese sujeto De uno en uno, por favor Hay mucha gente aquí ¿Qué pasa con mis momentos de fama? Señor de blanco Venga por aquí ¿Quién va a declarar, eh? Anda, ahí va Va a dar su declaración Yo voy a dar una declaración De él Dice que es taxista Pero yo he visto otra cosa A ver, ¿me puede dejar explicarme? ¿Qué ha pasado? A ver, señor Usted es de la cadena oro ¿Puede salirse? Usted no está acá en estos momentos Puede salirse el de polo rojo Señor, cuéntenos Señor, cuéntenos Señor de la cadena No se tumba la fiesta Retiro Señor Señor ese que dice que es taxista ¿Qué está pasando aquí, por Dios? Yo le he visto cosecheando dos taxis Él ha tenido una intención De robar esos dos taxis Que están ahí Y al parecer Él dice que es taxista Es de bajos recursos De nuevo Yo le he visto prosigiendo Esos dos taxis ¿Y han llamado a la policía? No me señales No me señales, señor Oye, la acera es libre, hijo Gracias, gracias Humberto Tahuada Cuando quiera Una pregunta Señor reportero Una pregunta Se pinta el pelo ¿O eso rosupe es? Puede ser, ¿eh? Señor, ¿me lleva por un nuevo taxi? El taxi Gracias Bueno, hasta luego Te lleva a robar otro taxi, señor Eso es roto Vamos a robar otro taxi Sí, mira, vamos a robar otro taxi Cállate, suda A ver Bueno, vamos a robar otro taxi